¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, mazacote! No, mañana tengo que ir a la... ¡Venga! Si, ¿dónde? Eh, Vichenzo, decime por una cosa. ¿Una cosa? ¿Para qué rompe así tu juguete? Una cosa. ¿Por qué rompiste así? ¿Qué? ¿Y tu juguete? Ese cosa de arma otra vez. No, esta ya está roto. Rompiste. Todo tiene solución la vida. No, ese ya no tiene solución porque ni con pegamento no va a poder pegar más. Todo tiene solución la vida. Ya está rompido ya. ¡Roto, señor! ¡Roto! ¡Roto! Ya está rotado. Ya está rotado. ¿Y cuya licencia? ¡Ay, tu papá, veis! ¿De dónde cae el cuyo í? ¡Ese tenés que ahorita! ¡Ay, cierto, co! ¿Eh? ¡Pisa tierra, mi hija! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro sea! ¿Cómo le hablas ya a tu superior? ¿Dejo superior? No, queridita, ¿se es solucional? Pues, ¿qué? ¿Se es solucional? Pues, no, anda, este. Y no, anda porque no tiene más bobina. No, tiene red. ¡Mira! ¡Ah, ya con razón! Y tenemos que ver otro método de paz. ¿Por qué POS no anda? ¿Por qué? ¿Y por qué POS no tiene? ¡Ah, el POS este! ¡Qué loco, o sea! ¿Quién iba a llamar a Marco Antonio? ¿Ya te encontraste para allá? No, acá estoy viendo el circuito cerrado. Hay mucha gente. ¡Mira! ¡Ahí, mira! Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. ¿A quién me parece aguada? Mira un poco. Pero no, están cerrados. ¿No están aguando? ¿Vas? ¿Qué me parece a mí? ¿Qué se hacen? No, ¿qué se hacen? Ay, ¿qué me hace marco Antonio Solís? Ay, típico. Para saber a dónde vamos a pagar. ¡Pirazos! ahora adelita alonso la negra alonso no sabía a ella sí le cedo mi puesto yo soy alecita alejandra alejandrita alecita todo con él no ni nada nada si vos fuera comisario por ejemplo qué cambio haría por acá primero que nada que es la delita de choque sí de choque hola 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 MOOOOOR. AY. AMOR. MI LABIAL. MI PA, ¿QUÉ PIERRE? ENCIMA ESTÁ TODO SUDADA. SOCORRO YUREPE, ZAPATO. SOCORRO YUREPE, HACIENTO ASUS. AMOR. NO SEAN ASÍ MALEDUCADOS CON MI SEÑORA. BUENOS. ME VOY A MI CLASE DE CORTE y CONFECCIÓN, AMOR. ¿QUÉ DE QUÉ DÍA? AHORA DESDE MI PROFESOR NUEVO SE INCORPORÓ Y AHORA ME DIJO QUE... AH, INCORPORA. Se incorpora. O sea, que es un país de santos de tu persona. Y algo así, amor. Que incorpora la pomballera. Ay, la niña, voy a hacer así conmigo. Y, ¿qué, qué? Para mi recreo, ¿quién, amor? Para tu recreo. Para mi recreo. Pero nosotros todavía no cobramos, mi amor. Amor, ¿y dónde está? ¿Quién? 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 Antes de recreo, primero voy a comprarle una maquinita. ¿Dónde está tu billetera? Hombre, no voy a pagar. Quiero ver tu billetera. Mi billetera está en el vestuario. Voy a revisar en tu celular, amor. No, 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 ¿por qué? ¿Y por qué me tenés que dar la plata? Che, tu señora nos hubiera rostro sagrado. ¿Por qué así? Mira, pues, está brillante. Exactamente. Mira, amor, te voy a comprar, te voy a mostrar lo que compré. ¿Qué? A ver. ¿Hilo blanco? Sí. ¿Hilo blanco? ¿Hilo rojo? Sí. ¿Hilo rojo? Y ese es el hilo rojo de nuestro amor. ¡Bien! 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 ¡Hilo plata! ¿Qué parte te estoy diciendo que necesito plata para ver a mi corte, a mi plazo de corte? ¡Está bien, ya tuviste que caer, Úrsula! ¿Qué está? ¡Ya tuviste que caer, Úrsula! ¡Pero aporto, doctor! Pregúntale nomás acá a los muchachos, todavía nosotros no cobramos. Yo sí ya cobré. ¿Por qué vos siempre cobras primero? ¿Y ya cobré? Nada, claro, pues, porque vos podés cobrar doble porque sos el rey del TikTok, ¿verdad? Y ya cobré. Y por tu culpa se va toda la gente de Polibando. Oye, eso no sabría responderte. ¿Qué le estás haciendo? No, acá era una suciedad, nomás tenía Noguera. Amor, por favor, dame plata. Amor, rápido, me tengo que ir ya. ¿Qué es lo que...? ¿Lali, qué estás haciendo? Estoy limpiando de aquí. Carísimo, ese cuesta, amiga. No, es para que vos tengas así. Acá, amor. Rápido, dame la plata a Noguera. No, te preocupes. ¿Si querés te voy a transferir? ¿Qué me vas a transferir? ¿Y la plata? ¿Sí? ¿A tu cuenta? ¿En serio? ¿Qué es para ti? Upa. ¿Cuánto? 30 mil. ¿Qué pasan, entre ustedes dos? ¡Eh, eh, eh, no ganas! ¡Atento a los guajos! ¿Más te vale? Amor, vení hacia acá, rápido. De taro, baja coa pasivas y nada es caballo y pechero. ¿Sabes qué, mozacote? Que sea la primera y la última vez que quieras arruinar mi matrimonio. Amor, ¿esto es que voy a usar el año? Amor, quiero comprarme... ¡Muy, mísera! ¿Quién ahí ni su gan? Quiero comprarme. Yo le voy a manejar al muñeco. Yo le voy a manejar al muñeco. Quiero comprarme. ¡Que me hace cosquilla! Amor. Acá para que él no se escapeo. ¿En serio? ¿Dicen eso? Dicen macalazos. ¿Qué estás haciendo? ¡Sóltame! Por favor. Quiero comprarme para mí la ensería, amor. Espérame. ¿Cuánto es lo que quieres que te transfiera? Y 300 mil. 300 mil. ¡Pale, amor! Me tengo que ir ya. Ahí está. Ahí ya te pasé a tú. Amor, gracias. ¿Qué es lo que haces? Ahí está. ¡Contempiración! ¡Ay! Me quiero ir ya. ¡Ay, Bruno! ¡Amor! ¡Tacame, pues! ¡Ay, perdón! ¡Cuidado! ¡Amor! ¡Amor! ¡Espérale! ¡Pándelo! ¡Aquí, mi amor! ¡Cólse! Bueno, me voy. Bueno, mi amor. Porque acá no se puede trabajar. Porque aquí... Acá no se puede hacer nada. ¡Chao, mi amor! ¡Culionia! ¡Cuchita hermosa! ¿Por qué así lo ves? ¿Cómo? Frente a la gente me tenés que rechimar. ¡Lali, pues! Yo no fui. Yo no fui. ¿Vaya para qué me va a querer tocar? ¡Lali! ¿Qué te pasa? ¡Una no sé qué nada! Así no da gusto. ¡Más sacote! Yo te vi la otra vez en tu TikTok. Y te mandé dos rositas. Sí. Tenga la m para tus lentes. ¡Ahí está, qué linda! ¡Má, ni le haces pelujo! ¡Hácelo! ¡Hácelo! ¡Perrito, perrito! ¡No, no, no, no! ¡Perrito, perrito! ¡Perrito, perrito! ¡Perrito te voy a dar! ¡Vení acá! ¡Un agua, ese es que se salta, huevo! ¡Ale! ¡Coga eso! ¡Ale! 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 ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! 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 ¡Se cayó un mortero! ¡O Aer真的! ¡Está llorando, más sacote! ¡Ale, pues! ¡Ale, no, espera! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, mi lente! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué que está? ¡Dios! Más que nada hicimos, mi nana está llorando. ¿Qué pasó? Qué loco, tío. Qué pelea, disculpa. ¿De? Y sin querer, como nosotros empezamos ahí, qué putas. Mira, estoy viendo caca, viendo jueces. ¿Y cómo voy a hacer mi clase si ustedes tienen todas mis cintas? ¿Y por qué? ¿Para qué me querés? ¿Y por qué? Para mi clase. El profesor Miguel me dijo que tengo que llevar la cinta negra. ¿Cómo se llama tu profesor? Mi profesor Miguel. No me digas que es el mismo de siempre. Claro que no. Déjame. ¡Yando! ¡Mete! ¡Esta es mi culo! ¡Ey! ¡Tu boca! ¡Ay! ¡Es mi cola! Señora. ¡No, mi bota! ¡Mi taco, un chulón! Venid un poco. Sí, amor, venid un poco. ¿Qué? ¿Vos me vas a parar mi bota? Venid un poco. Date la vuelta. ¿Para qué? No, 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 date la vuelta. Caíra, caíra. Y alza un chiquitito este acá, así. Mira. Y camina un poco. Mira por su pantorrilla. Mañan, mísela, ¿eh? ¡Má tanga, dijo la tanga! ¡No sé! ¡Báñase, váñase! ¡Un bácter para, señora, eh! ¡Chao, doña! ¿Chao qué? ¡Fuera! ¡Qué puta! ¡Donde siga, no verás, ya! ¡No! ¿Y vos sabés que cada vez que viene, viene para pedirme plata al balú? Sí. Hablando de plata, ¿quién va a pagar el seguro médico del manzacote? ¿Por qué? Y se lastimó la pata. ¡Roye, pues, a Olobo, ya sea! ¡Sí, lastimó! ¡Qué puta viejoña, carnal! ¡Con cara y mi bota también me tenían que mandar arreglar! ¿Por qué, vio? ¿Por qué tú? Ya te vas a ir, ya. ¡Señor! ¡Señor! ¡Vas a ir a vender el pollo con manioca! ¡No te calles, porque por tú!